Los temas de Tulcingo están ya, ya hay una información total sobre lo que pasó en Tulcingo del Valle, total. La responsabilidad de todas las autoridades municipales está perfectamente definida. Yo creo que pronto habrá más elementos, condiciones objetivas para que la fiscalía informe, pero ya está todo. Todo, es muy lamentable, muy, muy lamentable. Hay que ceder otra vez esa situación en donde las autoridades municipales se vinculan al crimen. Se vinculan al crimen.